9 y 39 son ahora, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Vamos con la última entrevista que tenemos prevista esta mañana. Sí, Juan Ignacio Suárez murió hace un año cuando, antes de un partido de Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, intentó trepar una reja para entrar al estadio y fue interceptado por la Guardia Republicana. Las circunstancias en las cuales se incrustó un hierro de esa reja y falleció todavía están pendientes de ser aclaradas. La investigación en Fiscalía no ha tenido avances y los abogados de la familia comenzaron a diligenciar pruebas y recoger testimonios en busca de que se aclare esta muerte. Para conocer más del tema, recibimos a Rodrigo Rey, abogado de CERPAG, y a Tamara Zamudio, integrante de CERPAG. Bienvenidos, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días y bienvenidos. ¿Por qué CERPAG tomó este caso? Bien, primero presentar un poquito justamente lo que es el trabajo que hace el Servicio Paz y Justicia. Bueno, es una organización de derechos humanos de más de 40 años de trabajo. Y uno de los temas que ha abordado en las últimas décadas tiene que ver con la violencia institucional y en particular la violencia policial. Desde 2020 y en función un poco de lo que han sido las últimas modificaciones normativas que aumentan la discrecionalidad de la policía a la hora de accionar sobre la ciudadanía, crea nuevos delitos, es que nosotras hemos decidido elaborar o crear, digamos, un espacio de asesoramiento y consulta a situaciones de violencia institucional, principalmente de violencia policial. Es un espacio que de forma militante y multidisciplinaria aborda distintos casos que nos llegan, de los más variados, de situaciones muy puntuales, de la interacción cotidiana de la policía en la vía pública hasta casos como el de Nacho, de homicidios, donde, bueno, esto, asesoramos y acompañamos a la familia en sus decisiones y en particular en lo que tiene que ver con las denuncias e investigaciones penales en los casos en los que es necesario, digamos, ir por esa vía, ¿no? Hace, bueno, pocos meses después, digamos, de la muerte de Nacho, entramos en contacto con lo que era la defensa en aquel momento de la familia y estuvimos acompañando algunas acciones y, en particular, desde hace un par de meses, tomamos, digamos, la defensa y formamos parte de la defensa de la familia en esta causa y en esta investigación penal que lo que denunciamos es que no ha tenido avances en los últimos meses pese a las distintas diligencias y pruebas que hemos presentado en distintas ocasiones. ¿En qué está el caso hoy, entonces? Claro, hoy en día el caso está bajo investigación administrativa del fiscal, o sea, las investigaciones fiscales son como armar un puzzle, ¿no? En este caso lo que hizo el fiscal, que es un puzzle complejo, es simplemente poner el marco que son las actuaciones de rigor, es decir, las actuaciones estrictamente imprescindibles en una investigación mínimamente diligente. Ahora, hay un montón de piezas que están a disposición, que están sobre la mesa, que parecen unirse y el fiscal no lo está haciendo. Nosotros sabemos que la fiscalía tiene un problema de escasez de recursos, sabemos que es una fiscalía de flagrancia que atiende miles de asuntos por mes, pero también es importante reservar un tiempo de ese equipo fiscal para empezar a unir estas piezas, que son muy claras. Por ejemplo, nosotros tenemos 14 testigos, que están cuatro de ellos ya incorporados en la carpeta, que son muy contundentes. Una investigación penal con cuatro puntos de vista, más allá de las palabras que utilizan los testigos, dibujo un cuadro de formalización, ¿no? ¿Son categóricos en qué sentido de qué fue lo que ocurrió ahí? Son muy categóricos en el sentido de que si uno suprime la actuación de la policía, la actuación causal de la policía, Nacho, estaría vivo. Son categóricos en que la actuación de la policía no es de asistencia, son categóricos en que la actuación de la policía es una llave en el aire y eso coincide con la pericia que demuestra que hubo un desgarramiento del escroto que provoca una ruptura de la arteria ilíaca, que provoca un shock hipovolémico, que provoca un paro cardiorespiratorio. ¿Todo eso sucede causalmente? Porque interviene la policía. Después será momento de las valoraciones jurídicas, ¿no? Si es un homicidio culposo, doloso, ultraintencional, si hay abuso de funciones, pero no puede no haber investigación. O sea, ustedes lo veíamos y las imágenes son horribles, pero lo que veíamos ahí, ustedes lo que entienden de acuerdo a las investigaciones y a los testigos es que si la policía no hubiera intentado sacarlo de ese lugar, quizás él se podía haber lastimado pero no hubiera muerto. Exacto. Sí, lo que se observa y lo que los testimonios dan cuenta es que a Nacho lo cincha un policía, ¿verdad? Él estaba atravesando esa reja y lo cincha fuertemente a la vez de que se le hace una llave en el cuello y se le propinan algunas golpizas, golpizas que están colocadas, digamos, en el informe de autopsia, ¿no? O sea que Nacho tenía golpes, golpes que le propina a la policía, eso se observa en algunos de los videos que son, los videos que existen y que están en la carpeta son videos entregados por distintos hinchas que al ver la situación se ponen a filmar, ¿sí? Y ahí se da cuenta y se observa, digamos, esa situación de esa llave, esa golpiza y ese cinchón que es el que hace, como decía Rodrigo, insertar, digamos, esa punta de la reja en la pierna, bueno, en el escroto, digamos, y afectándole todo su cuerpo, ¿no? Claro, y para complementar simplemente, la ley de procedimiento policial prevé un principio de progresividad, disuasión, prevención, a posteriori represión. Uno no pretende que no se aplique el principio de autoridad y que no haya semáforos, pero es muy complejo pensar que las soluciones alternativas eran muchas, che, pibe, bajate, identificarlo, luego expulsarlo, ponerle una lista negra de por vida, pero nunca tener una acción tan brutalmente violenta cuando la persona estaba atravesando una reja. Eso fue desmedido, ¿no? Claro, y que ya había sido identificado, o sea, si se observa en el video del otro lado había seguridad privada, o sea, Nacho no iba a poder ingresar al estadio, eso estaba claro, porque tanto por la función policial por fuera del estadio como la función de la seguridad privada iban a impedir que él llegara una vez que saltara la reja a la cancha. Ustedes señalaban que, bueno, tienen 14 testigos que están dispuestos a dar esta versión. Escuchaban en una entrevista que dabas vos, Rodrigo, que por otro lado hay algunas cámaras que tiene identificadas como que habrían estado en el lugar, que tendrían alguna imagen privilegiada de cómo fue esa situación y que no ha sido aportada. Sí, exacto. O sea, las cámaras más importantes, los documentos audiovisuales más importantes los aportaron los hinchas, ¿no? Las cámaras de Peñarol como institución son insulsas, impertinentes, inconducentes, no aportan información de calidad. O sea, Peñarol aportó imágenes. Sí, aportó imágenes, pero no aportó el plano de cámaras, que es lo más importante, porque el plano de cámaras es lo que te permite a ti determinar dónde había o no una cámara. Eso no está aportado en la carpeta. Y otro detalle importante, el pincho de la reja donde Nacho se incrustó hoy fue removido. En cualquier investigación seria se impone la preservación de la escena. Eso fue removido por Peñarol y sin notificación previa al fiscal. O sea, se sacó la parte de la reja y no se sabe dónde está. Se sacaron esos pinchos. Uno podría decir que es como una medida preventiva en la medida que ya existe un problema para evitar que esto ocurra de nuevo. Eso es cierto, pero prevención con cumplimiento de diligencia de investigación. Te lo tengo que notificar al fiscal. Esto, bueno, esto contesta en parte lo que te quería preguntar, bueno, a los dos, que es cuál es la disposición que ha demostrado tanto la policía como Peñarol para colaborar con la causa. Bueno, no... Sí, en realidad, bueno, esto. Nosotros lo que indicamos es que Peñarol no ha entregado toda la información que debe tener o que debería tener como lo que tiene que ver con las cámaras. O sea, las cámaras que están incorporadas en la carpeta son cámaras desde adentro de la cancha. O sea, no se ve absolutamente nada de lo que ocurre en esa reja. Y sabemos que existen distintas cámaras perimetrales a las cuales no se ha tenido efectivamente acceso. Ni tampoco se ha aportado la información de quiénes eran los encargados de la seguridad del estadio en aquel momento y en ese partido. Ni tampoco los funcionarios que estaban, como decíamos, del otro lado observando la situación. Uno de los cuales, aparte tenemos registro y sabemos que tenía una cámara GoPro. O sea, que debe existir o debería existir una filmación por parte de ese... El funcionario y las cámaras perimetrales que grababan esa puerta. Exactamente. No la apuntaban, la habían detectado. Ninguna de esa información ha sido incorporada a la carpeta. ¿Y hay alguna hipótesis sobre por qué Peñarol tomó esta decisión? Exacto, para continuar y responderte. El 4 de abril le pedimos a Peñarol que identifique a los funcionarios de la empresa de seguridad tercerizada, aunque el principal contratista es Peñarol, tiene responsabilidad. ¿Por qué hay un funcionario que tiene una cámara GoPro apuntando hacia Nacho en ese momento? ¿Por qué eso no fue aportado? No lo sé. Ahora, lo que sí sé, que es de sentido común, es que la prueba audiovisual en los registros es perecedera, se pudre. Ninguna empresa de seguridad está obligada a guardar ad eternum ese tipo de registros fílmicos. Ahora, si eso después no está... ¿Y FICAM no lo pidió? No lo pidió. ¿Y la policía? No, la policía, naturalmente, lo que sí te puedo confirmar es que la Guardia Republicana no empezó por ahora la investigación administrativa sancionatoria que podría corresponder si entiende que hay una infracción. O sea, también su disposición es nula. Es nula. Sí, ahí igual un apunte que nos parece importante, o sea, más allá de que obviamente en esta causa de Nacho y está siendo muy preocupante esa falta de colaboración, es algo que desde el espacio observamos sistemáticamente y es una cuestión que venimos como señalando, ¿no? O sea, el hecho de que en las situaciones de abuso policial o de acción policial presuntamente ilegal el brazo investigador de la Fiscalía es efectivamente la policía. Es el mismo cuerpo, digamos, que está siendo identificado como responsable de una supuesta acción ilegal. Entonces, la falta de colaboración o las dificultades en la investigación en las distintas situaciones que nosotros tenemos presentadas frente a Fiscalía para investigar penalmente, bueno, todas tienen algún tipo de dificultad o obstaculización, digamos, de parte de la policía a la hora de investigar o de avanzar en esa investigación. Sí, sí, nosotros tenemos un caso de un hincha de Nacional que sucedió tres días después, sufre una fractura externa, un disparo a un metro y la cámara se quedó sin pilas. O sea, yo creo que ese tipo de gestos no le hace bien a la imagen institucional de la Guardia, incluso fuerza, generalizaciones que no son justas con los funcionarios que hacen bien las cosas. Y esta falta de colaboración sistemática que mencionás, ¿es material denunciable? Sí, es material denunciable como entorpecimiento, pero nosotros como tenemos a una familia detrás, en este caso una madre, una hermanita que abraza el mural de su hermano pintado cuando lo ve, tenemos que centrarnos en llegar a la verdad histórica, ¿no? Pero sí, es materia denunciable. Pero acá, según entiendo, no se puede hablar de falta de colaboración en el sentido que el fiscal no lo pidió. O sea, si no lo pide, no se lo van a dar. Exactamente. La facultad de dirección de la investigación la tiene el fiscal. De todas formas, la policía tiene potestades para recabar información autónomamente, incluso la ley urgente de consideración eso lo amplió. Entendemos que no lo ha hecho. O sea, lo que ustedes señalan es que se pudo haber, por parte de la policía, por parte del Ministerio del Interior, por motus propio, establecer una investigación administrativa que no se dispuso o no comenzó, se dispuso y no comenzó. No lo sabemos porque no podemos acceder a esa información. Por ahora nadie fue llamado a declarar. Ahora, hay un relator de Naciones Unidas, un relator para ejecuciones extrajudiciales, que está monitoreando este caso. Operan 75 jurisdicciones. Que le preste atención a este caso ya es una señal. Le pidió información a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General de la Nación. A priori entiende que los informes que mandaron estos tres organismos revelan una respuesta del Estado decepcionante. Porque hay un deber soberano de investigar. Uruguay ratificó el Estatuto de Roma, son funcionarios policiales. La denegación de justicia puede generar responsabilidad internacional. Lo sabemos con los crímenes del pasado residente. Entonces sería responsable que el Estado, a la luz de esta advertencia del Sistema Universal de Derechos Humanos, tome otra actitud. Un par de cosas más. Entre los testimonios que recabaron hay el de una persona que intentó hacerle reanimación. Sí, hay un relato de una persona que tiene conocimientos en enfermería y en RCP y al ver la situación quiere ingresar a dar los primeros auxilios y la policía se lo impide. Es obstaculizado por la policía y la causa última de muerte, más allá de la cantidad de hechos que se dieron, es una muerte de un paro de cardio respiratorio. Incluso ahí, más allá de esta situación en puntual, a varios metros, a pocos metros de la situación, había una ambulancia que demora más de media hora en acercarse, a poder efectivamente llevar a Nacho, que llega ya fallecido. Hay una persona a la que se ve haciendo... Sí, es un funcionario. Ahí está, es un funcionario policial. Posteriormente sí, ¿no? O sea, inicialmente no se deja, digamos, que ingrese otra persona a hacer ese RCP. En algún momento, en un momento, porque Nacho ya baja de la reja, se ve en un momento que está inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, después de que se lo bajan, al ratito empieza a hacerle RCP a un policía, pero en los primeros momentos hay una obstaculización de la policía que se acerque a cualquier persona a apoyar o ayudar a Nacho. Decían que el hecho de tener mucho trabajo, volver de fiscalía, tiene un límite. ¿Ustedes tienen alguna hipótesis de por qué el trabajo en fiscalía se está demorando? Si es exceso de trabajo con otras causas, o sea, ¿hay algo más? Yo tiendo a creer que los operadores de justicia primero toman una decisión y después tratan de justificarla aprobatoriamente o tratan de justificarla argumentalmente. En este caso yo creo que la decisión del fiscal es que hay algo así como hecho de la víctima, ¿no? Que en derecho se llama hecho de la víctima, pero en términos corrientes es se la buscó. El hecho de que se haya tratado de cobrar y haya quedado atrapado. Desde el punto de vista de la valoración jurídica, eso es un disparate, ¿no? Pero se podría llegar a sostener ahora, por lo menos, recabar la evidencia que te permita sustentar esa premisa. O sea, por lo menos investigá para sostener eso. Yo temo, lo que temo realmente como abogado defensor de víctimas, y el código nos da muy poquitas facultades, es que se archive prácticamente sin fundamentación. Que es el escenario que se estaría dibujando. Porque la caja con el puzle está arriba de la mesa, solo vemos el marco y vemos que nadie arrima una pieza. Nosotros estamos arrimando piezas, pero no tenemos la facultad de pedir la formalización de ningún policía ni que se inicie judicialmente la investigación. Ustedes no pueden interceder ante el juez, sí pueden reclamarle a la fiscalía, pero sería razonable que estos 14 testigos que ustedes, testimonios que recabaron, no los convoquen. No, eso sería irrazonable y rozaría otro tipo de omisión, más dolosa que culposa. ¿Y no fueron citados otros testigos por otro lado tampoco? No. No. No, hay otro punto que nosotros habíamos iniciado, era la posibilidad, o sea, presentamos un recurso para poder pasar la situación y que la situación sea investigada, que el caso sea investigado por la Fiscalía de Homicidios, entendiendo que esto es una muerte, que se inicia por lo menos con una muerte violenta que debe ser investigada. Consideramos que la Fiscalía de Homicidios, que las Fiscalías especializadas en homicidios residentes en Montevideo están a cargo de este tipo de situaciones, debería ser quien investigue, entendiendo que la Fiscalía de Florencia, bueno, investiga otro tipo de situaciones y además tiene un caudal mucho más importante de casos y de causas en esta cuestión y en este entendido de las distintas, bueno, dificultades que pueden estar existiendo a la hora de investigar. Y eso por ahora no ha ocurrido, o sea, la investigación sigue a cargo de la Fiscalía de Florencia y como decíamos, con una visión, digamos, de que ha sido una muerte accidental. La carátula de la investigación, no sé si existe tal cosa, pero en este momento, ¿qué sería? No, no tiene carátula como tipificación de delito. Y generalmente en los casos de violencia policial se tipifica como desacato, ¿no? Que es un poco exactamente al revés de lo que debería investigarse, ¿no? Porque quienes ingresan esas tipificaciones preliminares son los funcionarios policiales. O sea, pero en este momento... No, en este caso no tiene ninguna carátula en tipificación preliminar como homicidio. Y ustedes dicen que la autopsia o los informes forenses son contundentes en que no es la herida de la reja la que termina provocando esta situación, sino el desgarramiento a partir de los tironeos policiales. Hay una trayectoria de la herida que revela que hubo un ejercicio de fuerza. Y hay también un hematoma en el cráneo, ¿no? Que corroboraría la hipótesis de que le dieron un palazo a la cabeza. ¿Qué herramientas tienen? ¿Cómo sigue esto ahora? Y ahora sigue, con el diligenciamiento de estos 10 testigos pendientes, la judicialización nuevamente del pedido a Peñarol de que aporte la lista de los funcionarios de la empresa de seguridad y continúa recabando pruebas. Nosotros cada tanto recibimos algún video de mejor o menor calidad que pueda aportar otro ángulo, ¿no? Porque a diferencia de los videos que recientemente ustedes vieron en la televisión y que son de muy alta calidad que demostraron ese trabajo, no sé qué fue, en Peñarol, nosotros no tenemos esos videos de calidad aportados por el club para esta causa. ¿Hay un plazo en el que esta investigación... No, en principio no, pero el 13 de mayo cumplimos un año, ¿no? Es demasiado para un tipo de investigación que tiene prueba que se pudre. O sea, que si hay alguien que haya sido parte de la situación, tenga algún elemento que pueda aportar, se comunica con Serpag. Sí, seguimos recibiendo testigos y seguimos recibiendo personas que están dispuestas a declarar y a dar cuenta de esta situación. Así que, en ese sentido, todas las redes de Serpag están a disposición para escribir, acercarse y poder recabar esa información y seguirla entregando a Fiscalía. Tamara Samudio, Rodríguez Rey, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.